Antes de meternos en el repaso de noticias, acaba de ingresar esta información, confirman una amenaza de bomba en la sede de la FIFA. Esto lo confirmó, lo acaba de confirmar la policía suiza, y hay una amenaza de bomba justo en el día que están eligiendo. Bueno, Daniel, actualizamos la información del momento. Sí, será para que no estén los periodistas, ¿vio? Ojo. Bueno, primer título, al nuevo comisario lo recibieron, podríamos haberlo puesto entre comillas, si quieres, con dos robos. En Montecristo un familiar de intendente y una empresa fueron banco de los delincuentes, y en Córdoba justamente los están buscando porque fueron filmados por las cámaras de seguridad. Los partidos prometen no ensuciar morales, cuestiones morales. Representantes de quienes participaron de la elección provincial se comprometieron a respetar los que están hechos, pero además acordaron pintar otro junto a un artista en Córdoba durante la semana que viene, para que quede como una suerte de símbolo. Alumbrado público, otra promesa, van a reponer 80 lamparitas por día, según la municipalidad, con la intención de llegar a 100 focos por día. El porcentaje de apagado de la ciudad, según dice la municipalidad, ronda entre el 22 y el 25%. 20 años de prisión por matar a su pareja, Pichón Rodríguez, 53 años, fue condenado a 22 años de prisión. Fue por haber matado a Marta Graciela Salcedo, de 41 años, pero no lograron aplicar la figura del femicidio. Admitieron recurso ambiental de vecinos de Sierra Chica, se hizo uno en Jesús María y el gobierno de Córdoba pidió que la justicia lo rechace. Ahora piden que en la justicia se comprometa la provincia, en la justicia, a hacer las obras que corresponden, entre otros casos, del dique La Quebrada. Rechazan la probation o probation, como pronuncian algunos, en la causa del rubio del pasaje. Ante el dictamen del fiscal Albornoz, la Cámara lo que hizo fue negar el pedido de suspensión de juicio a prueba. Y la defensa del ex empleado del crematorio, que es uno de los principales acusados, dice que va a apelar. Los imputados fueron por 40 kilos de droga, pero lo condenaron solamente por dos. ¿Cómo hicieron esto? Bueno, Pedro Lobaysa fue condenado a 5 años de prisión. Logró desligarse. Pero fíjense que en el taller de barrio Copani, había una gran cantidad de cocaína, pasta base, elementos de corte, era de él. Pero lograron demostrar a los defensores que no todo era de él. Los concejales, en una medida, no sé si polémica o hay que entenderla, quitaron la figura de picada automovilística. Fue debatida en comisión la iniciativa que envió Mestre, recibe modificaciones jurídicas. En vez de picadas, serán sancionadas por el Código Penal, conducción riesgosa. La verdad, no he podido profundizar y es un tema a considerar. Y este es otro tema polémico. Sin estar en Malvinas, lo declararon veterano de guerra. Por lo tanto, va a cobrar como veterano. La Corte Suprema reconoció esa condición a un suboficial salteño. Mire este dato. Bueno, la guerra actuó en territorio continental. En Córdoba hay bufets de abogados que llevan no menos de 500 causas iguales. Y esto sienta jurisprudencia. Bueno, yo fui soldado durante que podría reclamar yo. Yo estuve convocado, estuve... Ay, no. Estuve convocado, estuve en el batallón... No, justo hasta Malvinas, pero estuviste ahí. En el batallón de Ingenieros 601, estuve en el continente durante Malvinas. Podría reclamar. Claro, pero bueno, ahí hay cuestiones que tienen que ver desde la dignidad... Ah, ya sé. Hasta el sentido común. Está bien, pero digamos que un soldado que haya estado como en mi caso, convocado para esa oportunidad, podría reclamar. Yo obviamente que no voy a reclamar. Porque está bajo la jurisdicción de bajo bandera, como se dice. Claro, si eso generaría... porque hay un montón de... En Córdoba solamente 500 casos. No, pero mucho más. Sí, sí, en Córdoba solamente. Claro, muchísimo más. En el batallón donde yo estaba, mínimamente mil soldados. Mínimamente mil soldados. En aquel momento. Suma todos los batallones, todos los que fueron convocados, porque se convocó a las clases salientes y también se convocó a otras clases. A veteranos de guerra, un montón. Sí, sí, sí. Exacto. Bueno. Una platita va a salir al gobierno si le dan bolillas. Como con los jubilados, ¿vió? Hay un montón de juicios. Hay que ver cuando se lo pagan. Claro, claro. Bueno, y hay una gran división a la hora de reclamar los derechos que les pertenecen, y sobre todo, especialmente en cuanto a lo económico, entre los que estuvieron en territorio de Malvinas y los que no. Y los que no. Hay una gran división. División. Cuando se hacen los actos por Malvinas y todo, no están unidos. Tienen muchos problemas. Porque, claro, el tema es veteranos de guerra. Sí, sí. Si fuera. ¿Qué comprende eso? Claro, comprende todos los que estuvieron involucrados. Porque, en realidad, yo le cuento mi caso, pero para dar un ejemplo, no porque pretenda nada. Ahora, yo estaba convocado y no sabía si me llevaban o no me llevaban. Por lo tanto, estaba en la guerra. Formaba parte de los soldados que estaban en disponibilidad. De hecho, el lugar donde yo estaba, llevaron un camión hacia Bahía Blanca. De ese camión, 10 creo que fueron a Malvinas. Los otros esperaron. Pero, bueno, podría haber tocado. Por lo tanto, si voy a decir, veterano de guerra. Veterano de guerra son todos. Claro, sí. Ahora, si fueran veteranos de combate, sería distinto. Pero me parece que es una pensión para veteranos de guerra, ¿no? Sí, efectivamente. Y el tema está en que en muchos lugares se lo considera de esta manera. Pero hay muchos veteranos que combatieron que dicen que es injusto. Es injusto. Claro, es lo que yo digo. Por eso están divididos entre esos. Yo entiendo que para ellos es medio injusto. Está bien. Es medio injusto. No es lo mismo estar en tierra que estar en Albina. Pero, bueno, como la justicia le ha dado la razón, le ha dado un paraguas que genera jurisprudencia. Una jurisprudencia, efectivamente. Muy bien. Gracias, Daniel. Muy amable.